Bienvenidos a un como. En este vídeo os vamos a enseñar a hacer una alfombra pequeña simple como esta. Para esto vamos a necesitar un gancho, trapillo y unas tijeras para cortar el trapillo sobrante. Empezamos con el vídeo. Bien, para empezar a hacer la alfombrita vamos a hacer un nudo corredizo, que es, aguantamos así, ponemos el nudo en forma de L y pasamos el hilo largo por dentro y apretamos. Y ya sabéis que lo podéis poner a medida. Ponemos el sencillo. Y yo en este caso voy a hacer 6 cadenetas para que, bueno, entre 6 o 10, más bien 10, para hacer la alfombrita más corta y vayáis viendo la forma. Pero vosotros le podéis dar el número de cadenetas que queráis y puede ser todo lo grande y pequeña que queráis. Bien, empezamos. Aún no hemos hecho ninguna cadeneta. Ahora vamos a hacer la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Os recuerdo que para hacer una cadeneta siempre se hace una de más cuando vamos a empezar una alfombra. Siempre hacemos una cadeneta de más. Pero ya así os recuerdo cómo se hacía. Pasamos el trapillo y lo metemos por el alfombro. Bien. Ahora, para empezar a darle forma ya tenemos que empezar a ver las cadenetas horizontal. Cogemos el trapillo, pasamos del primer punto y nos vamos al segundo. Metemos el ganchillo, pasamos trapillo, lo metemos por el punto donde nos hemos metido, lo sacamos, lo sacamos y pasamos otra vez trapillo y lo metemos por los dos aros. Lo vuelvo a repetir lentamente. Nos vamos al siguiente punto ahora. El siguiente punto es este. ¿Veis? Aquí. Metemos. Metemos. Cogemos el trapillo y lo enganchamos en el gancho. Lo pasamos por el punto donde lo hemos metido, el gancho. Pasamos otra vez trapillo por el gancho para meterlo por los dos aros que tenemos. Ya hemos hecho un segundo punto bajo. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Hasta el final. Bien. Cuando hemos llegado al final, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Así. Le damos la vuelta y cogemos el hilo largo y hacemos una cadeneta. Bien. Cogemos el trapillo largo, hacemos una cadeneta, lo pasamos por aquí y lo metemos. Por el lado. Así. Y ahora nos vamos al siguiente punto, que es al primero, no al segundo y hacemos exactamente lo mismo. Nos metemos en el segundo, cogemos el trapillo, lo pasamos, cogemos otra vez trapillo y lo pasamos por los aros. Vamos al siguiente. Hacemos lo mismo. Bien. Bien. Ya hemos llegado al final. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Con el trapillo largo hacemos una cadeneta. Y hacemos exactamente lo mismo. Pasamos del primer punto, nos vamos al segundo. Cogemos trapillo, lo metemos por el punto donde hemos entrado, pasamos otra vez trapillo y lo metemos por los dos aros. Vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Lo metemos, cogemos trapillo, sacamos, pasamos el trapillo y lo metemos por los dos aros. Otra vez. Otra vez. Metemos, cogemos trapillo, lo pasamos y lo pasamos por los dos aros. Vamos al siguiente, cogemos trapillo, pasamos, cogemos trapillo y lo pasamos por los dos aros. Y así, todo el rato. No tiene más complicación. Vamos al siguiente punto. Eso sí, si alguna vez lo que queréis hacer es darle más forma o que tenga algo más diferente, no solo toda la forma todo el rato igual, lo que podemos hacer son aumentos. Primero, cogemos el trapillo largo y hacemos una cadeneta. Eso siempre, para darle más la forma cuadrada. Hacemos la cadeneta. Podemos hacerle aumentos. Bien, pues nos vamos al primero y hacemos un punto normal. Punto normal, como nos está haciendo todo el rato. Bien, y ahora lo que hacemos, en vez de irnos al segundo, pues volvemos a pasar... Veis que hay un agujero más grande. Pues volvemos a pasar por el mismo punto y hacemos otra vez el punto. Cogemos trapillo, pasamos y lo metemos. Y ya hemos hecho un aumento. Vamos al segundo y hacemos lo mismo. Bien, ahora lo que hemos hecho ha sido darle más puntos de los que tenía. Ahora le podemos dar la vuelta. Y si queréis, primero hacemos una cadeneta, como siempre. Y si queréis, podemos ir haciendo, pues, puntos como antes. Y así, todo el rato, hasta tener, pues, la medida que queramos. Bueno, pues como veis, esto ya va cogiendo más formita. Y yo ya la voy a cerrar. Vosotros le podéis dar, pues, toda la longitud que queráis. Para cerrarla, vamos a hacer una cadeneta. Bueno, sí, una cadeneta, como un nudo corredizo. Y ya podemos cortar el trapillo. Bien, pues, cortamos por aquí mismo. Y ya podemos sacar el trapillo. Y ya, pues, los restos que nos sobran los cortamos. O los mantenemos así, sobre la base que, sobre, bajo donde, la posición de donde la queremos poner. Y ya tendríamos nuestra alfombrita lista. Espero que os haya gustado, que os haya servido este videotutorial. Y ya sabéis que si queréis que hagamos otra labor de trapillo que sea más original para vosotros, o cualquier cosa que queráis, solo nos lo tenéis que pedir. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. Gracias, y nos vemos en el próximo video.